Eso sí, Mariposas Amarillas, Mauricio Abeloni, el realismo mágico, las Mariposas Amarillas, un país lleno de leyendas, lleno de historia y de amor, aquí está. Y un país lleno de café, de amor y de paisajes hermosísimos para conocer. Claro, y conmigo ustedes pueden conocer, síganme, los quiero invitar a adentrarse en Colombia, al paisaje cafetero, a las ballenas en Nuquí, avistamiento de ballenas, el mar de los siete colores. Y aquí nomás está Juan. ¡Juanito! ¡Juan! ¡Juanito! ¿Qué pasó? Él es Juan, Juan sin fronteras. En su maleta lleva la historia de un país, una tradición, una leyenda. Juanito, abre tu maleta. Para acá le muestro. Entonces mira, acá tenemos un poquito de Colombia y cuando uno sale de Colombia tiene que llevarse algo de sí para poder hablarlo. ¿Ves? Uno cuando sale allá tiene que hablar algo y para poder se lleva un poquito de su tierra porque uno siempre tiene que salir con ella, uno no puede ir solamente así. Exacto. Y como decimos en Colombia, Colombia es... Realismo mágico. Bienvenidos a Colombia. FITUR los espera. Bien. Y del café de nuestras montañas llega aquí, a FITUR, esta muestra. Aquí nomás, a mi derecha, van a encontrar la fila del café colombiano. Ajá. Todos ellos. ¿De dónde eres tú? De Ecuador. Ecuador. Y está tomando un café colombiano. Eso sí es café. Se animan en la ciudad. Viva Colombia. Viva Colombia, claro que sí. Colombia es realismo mágico. ¡Colombia! Donde el sabor y el aroma te muestran sus secretos. ¡Eso! Hay que pedir un deseo que se va a cumplir. Así es el que quieres, mi amor. ¡Que viva Colombia! ¡Colombia! Bien. ¡Juanita! Decime. La niña... Es que tú eres el único que tiene realismo mágico. No me mojo. No me mojo. Yo también. Y con eso te voy a cantar una canción que me encanta mucho. ¡Gaviota que de lo lejos vuela muy alto! ¡Gaviota que emprende vuelo no se detiene! Continuando con nuestro recorrido, aquí en Fitur 2015, está nuestra chapulera que viene detrás mío. Y tenemos también varios sucesos importantes para nuestra nación. Tenemos en Barranquilla la reina Miss Universo. Miss Universo 2015. Ahora es colombiana. Sí, señor. Nos acompaña también en estos días nuestra deportista insignia, el pibe Valderrama. Aquí, empresarios que están con su fuerza, con sus productos, haciendo de Colombia un mejor futuro. Y aquí... Listo. Ella es nada más ni nada menos que Eva. Eva es la parenquera que camina por las calles de Cartagena, por las playas, con su platón lleno de frutas. Su traje de herencia africana hace... Su vestuario tiene herencia africana, que hace de las playas de Colombia todo un mar de colores y de frutas. Así, este año, en Fitur, tenemos el stand de Colombia, en donde ustedes son bienvenidos. Porque viajar a Colombia es un regalo para la sentido. Así que a cada una de las personas que nos están viendo, nos invitamos a que la conozcan. Colombia nos espera. Y así como dice la canción... No te detengas, triste gaviota, sigue tu canto, sigue tu canto, tal vez mañana cambie mi suerte. Descubre todo lo que puedes vivir aquí. Colombia es realismo mágico. Bueno, soy el empresario de Jorge Celedón, director de la productora J.P. Espectáculos. Hablaremos para el mes de mayo la gira del Tour 2015 de Jorge Celedón por Europa. Estaremos en Madrid el domingo 10. Estaremos en Milán, en París, en Londres, en Logroño. Y también estaremos visitando Barcelona y Alicante. Igualmente, para el mes de febrero, en el día de San Valentín, estaremos con el grupo de moda, con la novedad del Rastastast, Cali, Flor, Latino y Tres de Corazones.